¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, 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 mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título del día de hoy estamos en un momento natura, en el momento natura del ciclo 8. Es un ciclo buenísimo. Siempre les digo que es el mejor ciclo del año, ¿no? Pero a veces me refiero a que es el mejor ciclo del año porque es cuando más tenemos alcance de vender, o es cuando más promociones hay, o es cuando hay cosas súper bonitas que a mí me encantan nuevas. Pero el día de hoy estamos en el momento natura del ciclo 8 y me atrevo a decir que es el mejor para todas las consultoras que quieren crecer, que quieren emprender. En natura se le llama emprender a aquellas personas que lo que quieren hacer es lo que yo hago, o sea, invitar personas, crear una red y tener mayores ingresos aparte de los que ya generas vendiendo el producto. Ya les he hablado anteriormente de cómo es el negocio de natura y todo esto, pero en esta ocasión pues les voy a platicar de todos los lanzamientos que tenemos, promociones. Y bueno, en mi red se ha vuelto una locura este ciclo. Vamos a crecer muchísimo y yo les voy a ayudar a ustedes para que crezcan y generen esos bonos de $2,500, $5,000. Vamos a regalar alrededor de $6,000 pesos y casi casi el pase automático para que nos vayamos a la convención 2022, que es todo pagado. Bueno, es una experiencia que todas las que han ido han quedado encantadas. Y bueno, yo tengo la meta de este ciclo, irme, mi requisito se va a ir, todas mis líderes se van a ir, se va a ir Candy, se va a ir Dan, se va a ir, pues tenemos por ahí algunos prospectos que también queremos que se vayan con nosotros. Así que vamos a echarle ganas y si tú todavía no empiezas tu negocio con Natura, te invito a que me contactes para que yo te mande toda la información, te platico y te llevo de la manita para que tu negocio crezca, para que empiezas a hacer una red, para que empiezas a vender producto, para que obtengas productos gratis, muchos bonos y mucho dinerito, que para eso estamos aquí. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con las franjas del regalo del ciclo 8, pero en esta ocasión les quiero comentar que estamos en el ciclo 8, donde todavía hay regalos del Día del Padre. El ciclo anterior también hubieron varios regalos del Día del Padre, pero ahorita hay más promociones, más descuentos y bueno, cosas súper buenas. Y en este caso, si tú vendes más de tres regalos, Natura te va a regalar este morralito precioso y también una pulpa de maracuyá. El valor de estos regalos es de 393 pesos. No hay manera de que lo compres individualmente, este solamente es exclusivo para las que vendan tres regalos del Día del Padre o más. Otra súper noticia que tenemos en este ciclo 8 es que no importa en qué momento de carrera te encuentres, si tú apenas empezaste en Natura, bueno, te platico cómo está la onda. Cuando todos ingresamos a Natura, somos inicialmente bronce. Cuando ya llegas a 6 mil pesos, subes a plata y así sucesivamente. Es bronce, plata, oro, diamante y todos los que siguen. En este caso, la gran ventaja que tenemos es que vas a tener acceso a todas las franjas. No importa si tienes dos ciclos en Natura o tienes 20 ciclos en Natura y aún eres oro, vas a poder tener acceso a todas las franjas de regalos. Son franjas abiertas. Si tú vendes 3 mil 400 pesos precio revista, te vas a llevar la franja bronce, la franja plata y la franja oro. Súper, súper bueno. Acuérdense que a partir de 3 mil 400 pesos también tu envío es completamente gratis. Nos ahorramos esos 85 pesos y ganamos un montón de cosas. En esta ocasión, para la franja bronce, que es a partir de 1 mil 600 pesos precio revista, te vas a llegar un repuesto de la crema Kronos Antiedad. La puedes escoger, ya sea 45, 60, 50 o 70 más. Para las franjas plata, acumula 2 mil 400 en tus ventas y te vas a llevar, aparte de tu repuesto Kronos, te vas a llevar un frescor de pitanga, un labial de Natura Faces. A partir del oro, te vas a llevar tu repuesto de Kronos, tu frescor de pitanga, tu labial y un exfoliante Kronos, un lápiz negro HD y un hidratante en labios también de Natura Faces. Si tú acumulas todos estos regalos, te vas a tener una ganancia acumulada de 2 mil 810 pesos. Imagínense, ahorita es esto una locura. Para las franjas platino, zafiro, diamante, te vas a llevar un kayak vital femenino de 100 mililitros más, una miniatura súper bonita que es para traer en la bolsa 25 mililitros y un serum labial incolor. Estos son pre-lanzamientos. Y recuerda que tú puedes escoger la franja o 550 puntos para utilizar en el programa Club de Sueños. Las personas que ya son de los niveles más altos tienen acceso a esto, pero no les explico más para no hacerlos bolas, pero la idea es que todos seamos platino, zafiro y lleguemos a diamante también para poder alcanzar estos puntos para que nos manden muchos regalitos que son fuera de los productos de Natura. Yo he visto que se han ganado vajillas, maletas, cosas súper, súper increíbles. El pedido mínimo de este ciclo ha cambiado. Normalmente los pedidos mínimos son de 1,150 como que el normal bajo. Cuando yo ingresé a Natura los pedidos eran de 1,300, después bajaron a 1,150. Con la pandemia llegamos hasta 700 pesos de pedido mínimo, pero en esta ocasión los pedidos han cambiado. En este ciclo los pedidos mínimos han cambiado porque les digo que el ciclo 8 es una locura. Para todas las personas que no han metido pedido en tres ciclos consecutivos, bueno, en dos ciclos más este 8, el pedido mínimo es de 799. Las que no han pedido metido en tres ciclos más este ciclo 8 es de 499 pesos. Y bueno, para las personas que somos activos en cada ciclo o para las personas nuevas, el pedido mínimo es de 990 pesos precio revista. Acuérdense que todo esto es precio revista. Los pedidos a partir de 3,402 pesos, los envíos son grandes. Bueno, vamos a platicar de los lanzamientos que tenemos en este ciclo y les quiero mostrar un videito. Natura México, bienvenidos al lanzamiento Esencial Mirra, un perfume que llega a innovar con el concepto saber hacer, mezclando lo mejor de la perfumería del mundo a través de la creatividad y el talento de Brasil. Esencial Mirra viene a fortalecer la perfumería Prestige de Natura, combinando la mirra que es un ingrediente milenario noble internacional con la mirra brasilera. Es una resina balsámica que le aporta a la fragancia calidez, dulzura y sensualidad, envolviéndonos en su aroma ahumado y seco, actuando como nota de fondo y ayudando a que el perfume dure más en la piel. Otra de las joyas preciadas en esta fragancia es el palo santo, una madera sagrada dándole a la fragancia un toque cítrico, dulce, leñoso y mentolado para ofrecernos un perfume místico que alerta a los sentidos. Esencial Mirra es para individuos de verdad que están contando historias inspiradoras, personas como ustedes, líderes y consultores de belleza natura que hoy están transformando vidas a través del emprendimiento. Esencial Mirra es un eau de parfum intenso del camino amaderado para ser aplicado una vez al día con una duración de 10 horas aproximadamente y para ser usado en ocasiones especiales o para la noche. Yo soy Andy Quiroga, perfumier para Natura y esta fue la definición de Esencial Mirra. Esencial es poder ser. La verdad es que este perfume se escucha buenísimo. Es desarrollado por nuestros perfumistas exclusivos. La Esencial Mirra femenino fue diseñado para mujeres poderosas y seguras que saben dónde estar y hacia dónde se quieren ir. Es una fragancia en su versión femenina amaderada. Es intensa, ideal para ocasiones especiales. Como podemos ver aquí en la gota olfativa, la gota olfativa son los ingredientes con los que cuenta nuestro perfume. Obviamente no está la receta completa porque Natura no lo va a dar. Recuerden que los perfumes de Natura son exclusivos, no los van a encontrar en otro lado. En el caso de la gota olfativa femenina, los primeros aromas que encontramos cuando recién nos ponemos el perfume son la mandarina, la pimienta rosa y la pimienta negra. A partir de la primera hora lo que percibimos es la rosa, jazmín y pimienta. Y al pasar de las horas sentimos el incienso, ámbar, cachemir, cedro, vetiver, disculpen si no lo sé pronunciar, patchouli, mirra y bálsamo. Este perfume dura aproximadamente 10 horas, obviamente depende de nuestro pH. Y bueno, en el caso de los hombres, lo que encontramos en el perfume, al momento de ponerlo percibimos la pimienta negra, bergamota, limón, cardamomo y cilantro. Después está en la parte media de la gotita la dayana, zanahoria, ciruela y trigo. Y al finalizar encontramos el ámbar, tabaco, cachemir, patchouli, bálsamo de Perú, bálsamo tolú, cumaru, mirra y vainilla. Son perfumes pues que se les pueden vender a nuestros clientes los más exigentes, los que les gusta andar así como muy arreglados, como sofisticados. Recuerden que estos perfumes son marca Prestige, es decir que son de las gamas más altas que tenemos en Natura. Otro de los lanzamientos que tenemos este ciclo es el aroma de mis favoritos, que ya les había hablado en otros videos, que es mango rosa y agua de coco. Yo no soy fan del mango, a mí no me gusta el mango, pero esto huele tan delicioso. Yo tengo mi frescor y bueno, ya está así a punto de acabarse. Lo tengo de hecho en mi maleta de gimnasia. Para que vean que no les miento, vean ya como está a punto de terminarse. Lo cuido como no tiene una idea. Este yo lo utilizo, el body, para... Llego al gimnasio y me echo mientras hago ejercicio pues para que huela rico. Y después de salir de bañarme también me lo echo, me encanta. Y nosotros que somos consultores de Natura tuvimos la oportunidad de adquirirlo el ciclo anterior, el ciclo 7, por solo 19 pesos. Así que, oh, aquí tengo mi repuesto para mi frescor, pobrecito que ya está a punto de acabarse. Y, bueno, en esta ocasión, este ciclo sí tenemos un lanzamiento que es el agua prebiótica. Es esta. Este dice que es hidratante y refresca inmediatamente tu piel. Este yo no lo he probado, no lo he abierto, lo voy a probar ahorita. Pero aquí... Tiene el aroma, no tiene el aroma tan potente como este. Bueno, tampoco les voy a decir que es fuertísimo el aroma. Estos son aromas frescos. Este es un body splash, no es como un perfume, no dura tanto. Tiene una duración aproximada de 4 horas. Yo les estoy hablando desde mi experiencia. Y este, pues está obviamente abajo de los perfumes. Es un body splash para utilizar después de bañarse. Y a mí me encanta. Esta agua es diferente. Porque esta agua tiene una fórmula acuosa. Además de que dentro de sus ingredientes tiene vitamina E, vitamina B5 y tiene prebióticos. Es de una acción hidratante de manera inmediata. Como esa cosa se absorbe muy rápidamente en la piel, yo lo siento, lo siento en mi bracito. Que vean, está todo quemado. Yo me cubro tanto la cara, pero vean mis brazos. Nos fuimos apenas a Cuernavaca y estoy toda quemada. Y este también, precisamente, te calma la piel dañada. Si tú te asoleaste sin querer, bueno, este te calma la piel dañada. La piel que estuvo expuesta al sol, al viento o a un clima seco. Este, además de que restaura la suavidad de la piel, realza la vitalidad natural de la piel. Y tiene una fragancia refrescante y femenina con notas florales. Es súper rico, delicioso, recomendable. Y viene con 20% de descuento. Su precio normal va a ser de $207 pesos. Disculpen, se ve aquí mi faja. Es que jalé mi maleta de gimnasio. Jalé mi maleta de gimnasio, pero no quiero que se vea la faja ahí. Y con el 20% de descuento lo van a tener a $165 pesos con 60 centavos. Es nuevo, nuevito, lanzamiento. Obviamente tenemos el kit completo. Que vean, esta es la crema para el cuerpo. Nutre con prebióticos, tiene manteca de cacao y aceite de linaza. Bueno, estas cremas de todo día son básicas para todos. Acuérdense que tiene nutrición prebiótica que alimenta cada piel con lo que ella necesita. Para que se mantenga sana y equilibrada desde adentro hacia afuera. Su fórmula inteligente estimula la absorción de nutrientes. Y se adapta a lo que cada piel necesita sin importar el tipo de piel. Es decir, esta la pueden utilizar las personas con la piel seca, con piel extra seca. Y es buenísima, es riquísima. El aroma te dura bastante. Y bueno, también para regalar es súper buenísima estas cremas. Que a quien se lo regales te lo va a agradecer. Recuerden que todas las cremas de todo día tienen manteca de cacao. Que es un ingrediente natural que va a ayudar a llevar la nutrición hasta las capas más profundas de la piel. A diferencia de otras cremas que solamente actúan a nivel superficial. Y el óleo de linaza es un ingrediente natural y nutritivo que auxilia en la protección y fortalecimiento de la piel. Tenemos toda la rutina de mango rosa y agua de coco. Y bueno, ya tenemos, ya les expliqué estos dos. También llegó en promoción el desodorante. Que bueno, yo también ya lo tengo. Llegó también los jaboncitos. Que bueno, estos jaboncitos también son básicos para todas. Viene así la cajita con los cinco jaboncitos. Tenemos la crema iluminadora. Que esta crema yo también tengo una. Yo ya saben que siempre me gusta andar de falda. Y con este calor odio los pantalones. Entonces pues siempre ando de chorcito o de falda. Entonces esta crema, voy a ver si alcanzan a notarlo ustedes. Quiero que vean cómo está mi mano. Voy a agarrar un poquito de esta crema. No es como que la crema tenga glitter. Pero sí te deja iluminadita la piel. Dejen que se seque. Tiene como minúsculos brillitos. Que lo que hacen no es que se te vean esos gránulos de brillo. Sino que la piel se te vea iluminadita. Todavía no se seca. ¿Por qué? ¿Para qué les miento? Esta se ve todo opaca y esta tiene cremita. Pero está delicioso. Además de que, bueno, el aroma a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Ahorita que se seque, se los enseño. Porque sí te deja la piel luminosa riquísima. Para las piernas, esto a mí me encanta. Para la parte de las clavículas, aquí también se andas enseñando hombro. Para los brazos, bueno, súper, súper recomendable. Y tenemos obviamente promoción hasta 40% de descuento. Si te compran a ti el kit de limpieza e hidratación que incluye los jaboncitos y que incluye la crema corporal, vas a tener un 35% de descuento. Pero si, aparte de comprar esos, te compran el agua prebiótica, vas a tener un 40% de descuento. Estos descuentos y promociones son los que no se deben de dejar pasar. Porque así tú lo compras y cuando ya después la gente diga, ay, es que yo quería ese, no, pues ya no está en oferta. ¿Cómo ves? Pero yo tengo unos y te los voy a dar con descuento. Y ahí amarramos al cliente. Si a ti te compran el kit de limpieza e hidratación completa, te van a dar un 20% de descuento adicional en esta crema, en la crema iluminadora. Esta, págala con un 40% de descuento en 141 pesos. Es decir, como viene con descuento más tu 20% de descuento, en lugar de pagar 236 pesos, vas a pagar 141 pesos con 60 centavos. Súper, súper, súper recomendable. Vean. A ver si ahí alcanzan a ver. Sí se ve luminoso. Les voy a enseñar la que no tiene y la que tiene. Para que vean la diferencia que sí se nota. Bueno, yo sí lo noto, no sé ustedes, creo que sí lo notan. Estoy checando la pantallita de la cámara y sí, sí lo noto, se nota bastante. Y bueno, yo me quedo con esta crema, la tengo. Todavía tengo una a la mitad, pero desaproveché para poder comprarlo. Acuérdense que nosotros como líderes a partir de CN2 podemos adquirir los lanzamientos un ciclo antes de que salgan para poderlos probar, para poderlos recomendar, para poderles hacer los momentos natura ya con el producto en mano. De este lado les estoy mostrando los regalos que tenemos para el Día del Padre por rango de precios. Tenemos los premium desde 500 pesos, los intermedios desde 300 a 500 pesos y los de entrada que son de 165 a 300 pesos. Que estos regalos cualquier papá los va a agradecer bastante. A los papás les encanta oler rico. Bueno, a todos nos gusta oler rico, pero como que siento que los hombres siempre deben de tener mínimo 3 perfumes diferentes. Uno de los regalos que a mí me encanta son las miniaturas, que también esas, acuérdense que salen en momentos exclusivos, son promociones que se tienen que aprovechar, son promociones imperdibles, y acuérdense que por la compra de cada regalo del Día del Padre de este ciclo 8, van a tener la opción de llevarse este neceser que está a un precio de 109 pesos. Eso no se ve cada ciclo, no es algo que puedan comprar de manera indistinta en cualquier ciclo del año. Y bueno, todos estos son los kits que ustedes pueden comprar para el Día del Padre, kits que no pueden dejar pasar, kits que si a lo mejor ustedes son consultores natura y ya conocen a sus clientes qué es lo que compran, ustedes también pueden invertir en comprarse unos dos kits, porque ya saben que su cliente más adelante se los va a comprar. Aquí tenemos los labiales mates intransferibles, que bueno, estos acuérdense que son de larga duración, no les puedo decir que son labiales que sean indelebles, porque los labiales que son indelebles es porque tienen plomo, y Natura no utiliza este tipo de ingredientes en sus productos. Estos son labiales de alta cobertura, que yo tengo aquí también, que les voy a mostrar porque tenemos colores nuevos, vean, yo los tengo aquí, no los he probado ni nada, los quiero probar con ustedes. Bueno, estos tienen una textura de mousse, hidratan y restauran los labios después de tres días de uso, y no transfieren color. El primer color que les voy a probar es este, este es el tono laranja, que no es naranja, es laranja. Y se los voy a poner de este lado, para que lo vean. Vean qué bonito. Les digo que este tiene una textura de mousse. Los labiales no son compras planificadas, son impulsadas por el deseo. ¿Cuántas veces no hemos comprado un labial solo porque lo vemos, porque es lanzamiento, porque es producto nuevo? Yo les platico, bueno, antes este color que les voy a mostrar es el tono marrón. Les decía que yo antes de ser consultora de Natura, yo le compraba a la señora Lupita. Esta señora Lupita ya sabía que yo era fanática de los labiales, y yo tenía, bueno, hasta la fecha tengo todos los labiales de Natura, todos los de Natura, una los tengo. Vean, este es el marrón, que es como un, no es café-café, llega a ser como una, tiene una subtonalidad moradita, está súper, súper bonito. Y cuando había lanzamientos nuevos, había promociones, me decía, señora Michelle, ya le traigo el catálogo porque ahorita hay promociones en Natura, por si va a querer algún labial. Pues yo, tráigamelos, tres nuevos que salieron, tráigamelos. Son compras no planeadas, son compras que las mujeres no pensamos, así que si tienes una clienta que le gusta el maquillaje, compártelo en la revista y dile qué crees, que hay colores nuevos de labial mate intransferible, porque estos tienen acabado mate. Este, vean qué color tan precioso, este es el tono fucsia, fucsia, fufusia o fuchsia, no sé cómo lo llamen ustedes. Y vean, también está súper, súper bonito. Bueno, a mí me gustan los colores así fuertes. Y vean, también este está súper, súper bonito. Les digo que tiene un acabado mousse, son intransferibles. Y una de las grandes ventajas es que estos labiales son veganos. Este es otro, este es el tono vermelho, vermelho. Y vean, qué cosa más hermosa, que es como un color, algo así como un coral obscuro, como entre rosa, rojo, naranja, no sé, un color súper bonito. Y bueno, estos labiales todos son veganos. Están hechos con ingredientes de la ciencia hermatológica, tiene activos de la biodiversidad brasileña y cuenta con tecnología de partícula. Este es el último color que salió, que es el tono rose 1M, que es algo así como muy neos. Este me gusta, lo voy a poner aquí pegadito a mi lunar. Vean. Este me gusta también como para ponerle un gloss encima, ¿no? Estos son los cinco colores que tenemos en los labiales intransferibles de Natura. Y también de Natura 1 tenemos descuentos en la paleta de sombras de seis tonos, en la máscara de súper alargamiento, la máscara dos en uno, el lápiz cajal y el sacapuntas. Hay que aprovechar también, ya que te van a comprar los labiales, pues también di qué crees que tenemos ofertas en estos productos. Acuérdense que son productos de alta gama todos los de Natura 1. Tenemos otro lanzamiento y me encanta porque esta es una línea de Natura que me gusta mucho comprar. Siempre les digo, por favor, pidan algo de la línea Creer para ver porque es para ayudar a la educación en México. Y lo que tenemos es una botella con dosificador que cuesta $168 pesos. Todos los productos de Creer para ver son de excelente calidad. Yo tengo casi todos. Me gusta mucho comprar. Me han visto mis manteles, me han visto mis velas. Vean, esta es una vela a Creer para ver. Han visto mi dosificador para el jabón del baño. Bueno, les he mostrado un montón de cosas que a mí me encanta. Es una buena causa comprar sin recibir nada acá. Bueno, también tenemos descuentos y promociones en Natura Faces, el polvo compacto, la BB Cream, la base líquida y el corrector, así como en los repuestos de Lumina de secos y curvas. También hay que aprovechar porque hay descuentos del 20 y del 30% en los kits. Así como los descuentos que tenemos de Cronos, porque ese es un básico para todas, tenemos en las toallitas desmaquillantes y en la agua biohidratante, este que es un gelcito delicioso en $20 pesos, en el serum intensivo multiaclarador, también tenemos descuento. Y en el serum nocturno para anti oleosidad, que es el que yo uso, y el serum intensivo pro firmeza tienen 25% de descuento para que ustedes aprovechen. Otra de las campañas que siempre tenemos con Natura es Invita y Gana. Y en este ciclo 8, si tú eres consultor Natura, es decir, si tú ya vendes Natura, pero tienes una vecina que quiere entrar a Natura, pues acércate a tu líder para que le platiques que esta persona quiere ingresar y tú solamente por el hecho de ingresar, y si ella mete pedido y paga su pedido, Natura te va a regalar un frescor de maracuyá de 150 mililitros con un costo de $466 pesos, o bien puedes escoger unas cosmetiqueras que nos regalaron el año pasado y un labial color tint con protector solar del 8 en color laranja. Te repito que si tú quieres ingresar personas, es una excelente opción para que empieces a emprender en Natura, empieces a ser líder, y bueno, ahorita les voy a platicar de eso porque en mi red tenemos unas cosas increíbles que les voy a contar. También les recuerdo que el ciclo 8 es el penúltimo ciclo para el cierre de la primera parte de Natura, del primer periodo que encamino el crecimiento. Acuérdense que yo les platicaba al inicio que cuando empiezas eres bronce y conforme vas aumentando tus ventas, todo se acumula y como tenemos 18 ciclos en el año, bueno, tenemos 9 ciclos para vender todo lo que podamos y si a lo mejor tú llegaste a nivel oro en el ciclo 9, cuando empiece el ciclo 10 tú vas a tener esos beneficios del nivel oro pero empiezas desde cero. O sea, tú vas a tener todo, 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 todo. Si ya te quedas en plata, no importa. Si te quedas en plata en el ciclo 18, no va a importar porque tú vas a seguir teniendo los beneficios del nivel oro. ¿Ok? Entonces, por eso es que Natura, si tú tienes 1, 2, 3 ciclos en Natura y sigue siendo bronce, Natura bajó el monto para subir a nivel plata. Normalmente es de 6 mil pesos, pero en este ciclo lo bajó a 5 mil pesos. Así que también hay que aprovechar eso para los nuevos consultores o los que les falta bien poquitito para llegar a nivel plata. Corran a vender más. Estamos a un buen momento de que ustedes vendan y lleguen al nivel plata que es el primer pasito para el camino de crecimiento con Natura. Les quiero platicar también de que, bueno, estoy súper contenta porque juntos alcanzamos el segundo lugar de venta directa. En el mercado de cosméticos de México vamos en el camino correcto para lograr ser la mejor empresa de belleza para el mundo y celebramos este logro ya que gracias a todos con la pasión que demostramos por nuestra labor y nuestro enfoque al cliente es lo que hace que nuestra marca sea hoy reconocida como una de las mejores a nivel nacional. ¿Y cómo lo vamos a celebrar en mi red? Bueno, te platico. Si tú estás viendo este video y formas parte directamente de mi red ya sea que seas mi hija que seas hija de Manuel o hijo de Manuel que seas hija o hijo de Anne o que seas hija o hijo de Candy te platico que vamos a tener unas súper promociones. Los vamos a llevar a ganar alrededor de 6 mil pesos en efectivo al ciclo 12 esto es en septiembre en septiembre está a la vuelta de la esquina y nosotros los queremos apoyar con eso además de que les vamos a dar casi casi la llave para que se vayan a la convención 2022 con Natura y bueno si te quieres enterar de cómo está la onda contáctame si tú eres consultor y si tú apenas estás empezando en Natura o estás pensando en iniciar tu negocio multinivel te recomiendo este negocio es un negocio que a mí me ha funcionado si tú me sigues desde hace mucho tiempo pues sabes que no yo siempre fui consultora de Natura yo les mostraba que me gustaban mucho los productos de Natura y después de un tiempo decidí ingresar yo no sabía nada del negocio multinivel yo no entendía la cuestión ni de hacer un pedido ni de una aplicación y la verdad es que yo estoy encantada ustedes saben que siempre les voy a recomendar algo que a mí me ha funcionado algo que yo ya probé les he hablado de otras marcas que también pues me han invitado a trabajar que yo he estado pero que la verdad son productos que o no me gustan o no me funcionan o el negocio no me llama mucho la atención no es lo mismo que te inviten a un negocio donde te van a pagar 50 pesos por ingresar a una persona a un negocio donde te van a pagar 1,650 pesos en efectivo además de que tú vas a ganar de sus pedidos y vas a ganar bonos y vas a ganar viajes y vas a ganar producto y bueno un montón de cosas ustedes saben que yo estoy emocionada enamorada con el negocio de Natura es un negocio real es un negocio que yo uso es un negocio que si a lo mejor que creen que este ciclo estuvo pésimo solamente vendí 600 pesos pero ya se me acabó mi crema ya se me acabó mi shampoo pues le voy a completar a mi pedido porque es de uso personal porque antes de ser consultora yo fui consumidora de Natura era una consumidora así ya saben que nosotras que queremos tener todo nuevo que queremos tener todo lo nuevo y todos los colores pues me metí a Natura y vean aquí estoy emocionada con el negocio yo obviamente los quiero invitar a ustedes para que también se emocionen no es obligatorio yo les voy a invitar a una plática todas las semanas tenemos pláticas si tú no tienes tiempo de conectarte por Zoom pues te hablo por teléfono mándame un mensajito o contáctenme por Instagram yo tengo la cuenta de Natura Bonitas tengo la cuenta de Michelle Salinas tengo la cuenta de Basarcito Michelini por todos lados ustedes me van a poder contactar y decirme Michelle pláticame qué onda con Natura no es obligatorio que se inscriban no es obligatorio que me manden sus documentos lo que sí es obligatorio es que no se queden con la duda de verdad que yo les voy a platicar el negocio así tangible suavecito para que no te me hagas bolas y pasito a pasito te voy a llevar tenemos premios tenemos regalos tenemos apoyos también que ya saben que cada ciclo tenemos apoyos y bueno si tú quieres ingresar a Natura e ingresas este ciclo 8 va a haber apoyos para ti así que bueno mis hermosas este es el ciclo 8 de Natura es el momento Natura fue un momento rápido un momento Natura rápido pero bueno sustanciosos con cosas increíbles con cosas diferentes cada ciclo tenemos productos diferentes promociones diferentes y bueno yo también siempre tengo cosas que contarles diferentes porque ya saben que me encanta el chisme me encanta platicarles y bueno eso es todo por el día de hoy si llegaron hasta aquí déjenme el emoji de un mango obviamente porque estamos con el lanzamiento de mango rosa y agua de coco entonces pónganme el emoji de un mango para saber que vieron este video hasta el final y eso es todo nos vemos mañanita en un nuevo video les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 apretujón hasta mañana bye 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 un abrazo Gracias.